Bienvenidos, les hablo el servidor Víctor Americano, quien mucho le aprecia y le agradece que nos distinga con el favor de su preferencia aquí en este espacio informativo. Son las 3 de la tarde con 31 minutos, sí, las 3 con 31 minutos, ya estamos al aire, le damos, insisto, la bienvenida aquí en este espacio y también a quien nos está viendo a través de las redes sociales, del Facebook de mimorelia.com. Estamos transmitiendo en vivo, en directo. Antes de saludar al invitado, nada más le voy a decir nombre y apellido. Fausto Vallejo Figueroa, sí, Fausto Vallejo, esta, esta tarde con nosotros aquí en esta mesa en Radio Fórmula, pero antes voy a hacer un contexto y le voy a dar las formas de contacto por si usted quiere participar, quiere hacer alguna pregunta. ¿Qué le preguntaría usted a don Fausto? A don F, como muchos le conocen, ¿verdad? Y de alguna u otra forma, bueno, pues es un personaje exgobernador, expresidente municipal de Morelia cuatro veces y con una larga trayectoria en la función pública y también en el partido político que es el PRI. Fíjese que son el 324-4466, el teléfono 324-4466 con la lada 443. Todas las redes sociales de mimorelia.com para que usted opine sobre la entrevista con don Fausto Vallejo Figueroa. Y también un servidor es arrobaamericanovíctor el Twitter y uveamericano el Facebook para que de alguna forma podamos tener esta interacción, esta charla con usted directa para poder platicar de los diversos temas. Muy bien, le platico, bueno, Fausto Vallejo Figueroa, es moreliano, es nicolaita, expresado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Bueno, pues ahorita vamos a platicar con él de la preparación académica, entre otras cosas. Tengo entendido que tiene doctorado en Ciencias Políticas y Derecho Constitucional en la Soborna de París. Y es una persona que cuando sale en los medios de comunicación siempre genera desde polémica hasta interés para usted, estimado Red Escucha y amigos de las redes sociales. Es don Fausto Vallejo Figueroa a quien le doy las buenas tardes y le agradezco que esté con nosotros. Don Fausto. Víctor Americano, con gusto saludarte. Me da mucho gusto después de mucho tiempo, obviamente, escucharte en diferentes ocasiones y con mucho interés seguirte en tu trayectoria porque eres una gente respetable además. Gracias don Fausto. En este sentido, bueno, pues sí tenía la razón de me entrevistar a don Fausto, efectivamente, por diversas circunstancias, pero mucho le agradezco. Vamos a arrancar brevemente con una opinión que nos dé de la elección de ayer, donde Donald Trump, el 20 de enero próximo, pues rendirá protesta como presidente de Estados Unidos. Bueno, yo creo que habrá que empezar por hacer buenos augurios. Yo deseo, en lo particular, de que haya sido nada más discurso, que no vaya a cometer ese tipo de tonterías que anunció en su campaña y que lo posicionó como candidato y ahora como presidente de la República. Bueno, él está ahí por una serie de circunstancias, pero además es un agente que se dirige contra lo establecido, contra el establishment, como le llaman. Sí. Y bueno, él hace una reivindicación para su país, pero un país de los años 50, en donde ya no tiene que ver nada con la globalización que ellos mismos empujaron en el mundo. Hay otras circunstancias mucho, muy diferentes. Y está ahí también, pues no sé si por el FBI también, que le dio un soplo y un aliento y un empujón mucho, muy importante hacia adelante. Y también no sé hasta dónde tenga que ver aquí nuestro gobierno el haberlo invitado. Sí, porque en la última etapa, en el jalón, en el último estirón de antes del 8 de noviembre, el escándalo de gira de Clinton con el FBI siendo investigada, de repente dijo no. No pasó nada y resulta que eso pudo haber influido. Ya habían, inclusive, muchas gentes votado, ¿verdad? Efectivamente. Cerca de 40 millones de gentes ahí ya habían votado. Bueno, es importante saber la opinión de don Fausto respecto al tema, pero vamos a los asuntos de Michoacán. Don Fausto, bueno, pues, ¿es un corozo don Fausto Vallejo el que se le hace la paga? No, por supuesto que no. Además, bueno, si en más de 50 años de estar participando en la actividad política, traer un costal de rencores o de odios o de desaveniencias, de desencuentros, sería pesadísimo. No hubiera podido caminar, por supuesto. No, 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 yo siempre soy para adelante. Usted, don Fausto Vallejo, ya reconoce, porque luego se dicen muchas cosas, se rumora o se especula. Y no hay nada como preguntar directamente a la persona qué es lo que yo estoy acostumbrado para no andar especulando y estar desinformando. ¿Sí reconoce a Enrico Ochoa como su dirigente del PRI? Bueno, formalmente él es el dirigente del... Sí. Él es el presidente del partido. El presidente nacional. Yo creo que todos los PRIistas lo que estamos esperando es contar con un dirigente, con un líder. El partido requiere un líder. Le falta pasar un líder. Sobre todo en estos momentos. Va llegando, va llegando, vamos a esperar, ¿verdad? Pero obviamente que, este, pues hacemos votos porque se convierta verdaderamente en líder. Y no un presidente que llega obviamente en un tanto cuestionado. Es, existe o no existe, don Fausto Vallejo, el proceso de expulsión en contra de usted del PRI. Mañana voy a ir al PRI. Sí, ¿verdad? Voy a ir a la comisión de justicia partidaria, ¿verdad? A ver qué, a ver si tienen algo ahí. Y no dudo que pueda existir algo en proceso que deben de atender los órganos de gobierno. Sí. Pueden haber algunas gentes, obviamente que en una especie de vendetta política, por no haberlos apoyado, obviamente puedan tratar de inducir esto. Pero mi conciencia está muy tranquila. Pero además ante los periodistas, saben perfectamente bien de mi comportamiento. Y saben perfectamente bien que lo que luego señalan por ahí de que hice trabajo político a favor de otras expresiones políticas, pues no hay nada al respecto. ¿Siente, don Fausto Vallejo, que hay una persecución política o mediática en su contra? Mediática sí, mediática sí, por supuesto. Porque esas mismas expresiones que perdieron las elecciones pasadas, pues están induciendo, obviamente con periodistas que denigran a la profesión de ustedes, que son sicarios de la información, como yo les he llamado en muchas de las ocasiones, porque les pagan, obviamente por tratar de matar a través de microfonazos o peridicazos. Y entonces, pues hay gente deleznable, sobre todo gente que se les abrieron las puertas aquí en Michoacán, ¿verdad? Que no son ni siquiera michoacanos, que bueno, pues han abusado y que todo el mundo los conoce como verdaderos pillos al respecto. Usted, don Fausto Vallejo, tuvo, válgame la expresión, tuitazos con el director general de Cuadratín, García Dáviz, ¿verdad? No. Bueno, él lo hizo y usted hizo una opinión acerca de él. Sí, yo nunca tuiteo, pero sí efectivamente he hecho expresiones, no expresiones, sino he manifestado un posicionamiento frente a este tipo, que ya a alguien le debe de parar el alto, porque yo he insistido que el chayo es peor que la tuta, el chayote, y él es el rey del chayote, es un extorsionador. Y todo el mundo lo conoce, lo conocen exgobernadores, lo conocen expresidentes municipales, exdiputados locales, y mucha gente yo creo que lo debe de estar padeciendo, porque todo el mundo los amenaza si no hay recursos económicos. Él respondió en una nota, estamos hablando de García Dáviz, director general de Cuadratín, de que lo retaba a que le comprobaran sus dichos, don Fausto. Por supuesto, yo tengo, puedo decir que desde el 2008, cuánto se le asignaba a él, en ese mecanismo de tratar de intimidar, y en donde fue creciendo, y que obviamente en el gobierno del estado yo no le pude dar lo que él quería. Bien, ¿qué llamado hace a los medios de comunicación en la actualidad en este sentido? Que yo creo que deben de participar de la modernización del país, y que la corrupción para combatirla, que es algo muy importante, no está nada más en los políticos, sino yo creo que está en empresarios, y está en los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen un papel importantísimo para que no sean corruptos, ¿verdad? Y se conviertan verdaderamente en garantes de la libertad de expresión, de una auténtica libertad de expresión. Bien, yo tengo que ir a la pausa, porque también le voy a preguntar, vamos a entrar en el tema corrupción, después, si me lo permite, del corte comercial. Michoacán 105.1 del FM, también con los amigos de Mi Morelia, estamos entrevistando a Fausto Vallejo Figueroa, don Fausto Vallejo, exgobernador de Michoacán, y bueno, pues, otro de los políticos que, previo a esta charla, le comento, don Fausto, pues mire, va a haber una serie de preguntas, no, 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 pregúntame lo que quieras, ni me digas lo que me vas a preguntar, porque me salen mal las cosas, mejor pregúntamela así como viene, y lo que quieras, y yo le agradezco, no, 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 siempre, dice, es que hay unas preguntas, rapidito, dice Carlos García de Morelia, dice, los exgobernadores se están exhibiendo, se están señalando lo que hacen, si no fuera por los medios no pasaría nada, a ver, ¿qué opina de los gobernadores que se van con las bolsas llenas y que abusan del fuero? Dice Carlos García. Yo he dicho, con años atrás, de que político rico, político ratero. Político rico, político rico. Sí, y por ejemplo, he dicho también de que el exgobernador Duarte, con todo lo que le están sacando, si es cierto, pues no era un ratero, sino es un enfermo. Síguese nada, ahí están los temas, dice Carlos Mendoza en Twitter, si una vez recuperado de salud como lo está ahora, regresaría a ocupar algún puesto de elección popular, en el PRI u otro partido. No, yo creo que me debo de respetar a mí mismo, y debo de cuidar un tanto mi salud, aunque me siento muy bien, me siento en plenitud, pero yo creo que lo mío siempre hay que estarse cuidando. Y además, debe de haber un cambio generacional, y excepcionalmente le entraría a esto, pero no, no está en mis planes. He andado en actividad política, he acercado a las colonias, voy a donde me invitan del interior del Estado, con cantidad de actores políticos, y bueno, me siento muy contento. Pero además regreso, pues para estar con mi gente, yo soy de la gente, me encanta estar en el medio rural. ¿Estás haciendo activismo político ahora? Estoy haciendo activismo político, pero en un sentido que voy a saludar, voy a agradecer, por tanta confianza que me tuvieron mis electores. Me plantean cuestiones, los trato de orientar, a veces me piden alguna cosa, les digo que no soy gobierno, ni tengo posibilidades, pero sí hay todavía amigos en diferentes partes, no nada más en el gobierno, sino en la sociedad, en donde a veces nos ayudan. Nos han ayudado con operaciones a pacientes, nos han ayudado con sillas de rueda, con aparatos auditivos, es decir, pero lo más importante es el acercamiento y la orientación que se les puede dar. Y además también, pues, coordinarnos a que nos unamos, porque las cosas no están sencillas para ningún partido político. Son nuevas expresiones, es un nuevo sentido que estamos viviendo, a una velocidad impresionante, y si no leemos adecuadamente lo que está sucediendo en el mundo, en nuestro país, en nuestro Estado, y en Morelia, bueno, pues, nos equivocaremos rotundamente, pero desgraciadamente también quienes estén al frente de alguna actividad política, pues pueden equivocar a un pueblo, o a un partido, o a un sector importante. Entonces, hay que estar actualizados, tratando de dilucidar qué es lo que está pasando, y también no ocultar nuestros problemas y nuestros errores, porque eso es muy grave. Esto es como una enfermedad del alcohólico, y que hasta que no reconoce verdaderamente que es un alcohólico, puede atender su problema. Don Fausto Vallejo, ¿usted siente o cree, o ha comprobado que fue traicionado en su mandato, de colaboradores cercanos? No, no, yo creo que no. Al contrario, yo creo que tuve magníficos colaboradores. Puede haber excepciones. Siempre es tan grande la administración que puede haber excepciones. Pero yo conté con magníficos colaboradores, en materia de finanzas, en materia de salud. Creo que tuve gente interesante en obras públicas. En fin, en donde se manejaban más recursos, yo creo que fue gente aceptable. Tuve gentes como el Instituto de los Jóvenes, aún es rector de la Salle. En fin, a mucha gente muy interesante, un doctor Rafael Díaz, un Octavio Aparicio, a Marcela Figueroa, al propio Carlos Río. En fin, tuve a mucha gente que yo obviamente confié en ellos. ¿Cree usted, don Fausto Vallejo, que el presidente Peña Nieto acertó o se equivocó en nombrar a la figura del FEDO Castillo en la Comisión para la Seguridad de Desarrollo Interior de Michoacán? ¿Se equivocó o acertó? Yo creo que cumplió una función. No todo lo que realizó, creo que los michoacanos pueden señalar, fue lo más adecuado. Conmigo yo creo que se respetó mi gobierno, a pesar de que quería obviamente meterse en otras cuestiones, no lo permitimos. Después tengo entendido que sí lo hizo, pero eso ya fue otro capítulo. Pero yo obviamente le cedí, desde que yo llegué de gobernador, pedí el auxilio de las autoridades federales, y es así que inclusive para que no hubiera ninguna duda al respecto de cómo nos estamos manejando en seguridad, que estaba gravísimo cuando recibimos, junto con el aspecto de finanzas, que nos nombrara alguna persona, que nos sugiriera alguna persona, y es así como llega un comisionado, que era el comisario de la Policía Federal aquí en Michoacán. Y posteriormente llega un coronel, que nos sugieren de la defensa nacional, y luego un general, el general Reyes Baja, que dio magníficos resultados. Estuvimos en plena coordinación aquí con el general Bernal, que era de la zona militar, con el general Canchola, que estaba en Apatzingán, con la Marina, es decir, estábamos en eso. Pero bueno, continuó el problema de la inseguridad, y se acordó que junto a eso se nombraron un comisionado, que fue ese señor Alfredo Castillo, y en donde no nada más se les da la oportunidad de que nos sugieran al secretario de Seguridad Pública, que es Hugo Carlos Castellanos, en aquel momento, sino que también la Procuraduría. Con José Martín Conoy. Y él tenía toda la relación, obviamente con la defensa nacional, etcétera, etcétera. Pero, a ver, ¿quién tiene las atribuciones y quién maneja lo referente al armamento? Pues es la única instancia de la Secretaría de Defensa Nacional. Sí, a Sedena. Hasta un gobernador, si quiere traer una pistola, debe pedir el permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional, a Sedena. Entonces, todo lo que era armamento, todo lo que era lo que traían las autodefensas, bueno, pues obviamente le correspondía a la instancia federal. El narcotráfico a la instancia federal, también. La minería a la instancia federal. Y era lo que más nos estaba agobiando aquí. Y entonces, bueno, qué bueno que llegó un comisionado para atender esos problemas. Pero luego, en las autodefensas, de los buenos, como un Hipólito Mora, que es un auténtico, fue un auténtico de autodefensas, surgieron, o uno que le llamaban Patancha también, otra gente muy pura. Bueno, se empezaron a colarse y a permitir que delincuentes, confesos inclusive, se encaran y pidieran perdón y se incorporaran a los autodefensas. Y se empezó a distorsionar totalmente. A contaminar todo eso. A contaminar todo eso. Don Fausto, un tema que siempre pregunta la gente en redes sociales es el asunto de su hijo de Rodrigo Vallejo Mora. ¿Usted le jaló las orejas, le leyó la cartilla o qué pasó ese momento de cuando salió con la tuta? Hay un video, un solo video, ¿verdad? Hay dos videos que es el mismo día. No son diferentes días. ¿Sí? Sí. Precisar eso. Yo le decía que no fuera Ixtapa, que no fuera Ixtapa. Sí. Porque las cosas yo sabía cómo estaban por allá. ¿Sí? Y bueno, él se iba y se iba y se iba a veces, ¿verdad? Los fines de semana y se iba con sus amigos y una de esas, pasando cuatro caminos, lo detuvieron. ¿Verdad? Los detuvieron los detuvieron estos malandros y se lo llevaron, obviamente. Y bueno, él dice que mi hijo es de carácter. Sí. Es una gente buena, es una gente, yo diría que hasta simpática, que tiene muchos amigos. Y bueno, pero es de carácter y al estar ahí con este personaje de la tuta, bueno, pues había un calorón y le invitan pues una cerveza, se la tomó, ¿verdad? Y luego les acercan por ahí aparentemente vino y también se lo tomó. Había un calorón tremendo. Sí. Pero empieza inclusive, a pesar del miedo que tenía, bueno, pues empieza ahí a hasta vacilarse a este personaje, Sí. Hacer comentarios ahí, y eso es. Pero no tiene que ver absolutamente nada. Y yo lo dejé solo que enfrentar esta situación en donde su papá, el exgobernador, no intervino para nada. Él ya fue juzgado. Y le asignaron una fianza después de ocho meses de siete mil pesos. Pero además no fue un juez, ni fue un magistrado, sino fue un colegiado. Y lo voltearon como calcetín en las instancias federales de inteligencia, el CICEN, este, Tomás Herón, etcétera, etcétera, y no encontraron absolutamente nada de mi hijo. Entonces, pero él quiso enfrentar también solo ese proceso para demostrar a nosotros como familia y a la sociedad que no era un delincuente. No hubo, no hay una sola persona que lo pueda señalar en donde la haya extorsionado o la haya amenazado, etcétera, etcétera. Bien, el tiempo vuela ahora sí que en radio. Gracias a ver, Gabriela Estrada. Lo felicita, que ojalá que regrese a su carrera política, aunque dice otras felicitaciones también. Gracias. Don Carlos García que dice que su pregunta no fue respondida, solo mencionó el caso Duarte, que si ve que en el futuro se pueda juzgar a exgobernadores que se hayan llevado el dinero. Un minutito, don Fausto. Sí, yo creo que sí, se debe, pero no no más exgobernadores, sino debe de ser también expresidentes municipales y exdiputados federales y locales, es decir, se debe de investigar de dónde vienen los recursos económicos. No es posible que de una administración a otra existan gentes aquí, inclusive en Morelia, que de una colonia humilde ya puedan vivir inclusive en campos de golf con casas residenciales. ¿De qué se trata? Yo en más de 50 años de trabajo ininterrumpido tengo tres propiedades y las tengo antes de ser gobernador. Entonces, yo creo que debe de ser parejo esto y debe de ser a todo mundo. Se deben de investigar, aunque ya estén en la pasividad de muchas de las gentes, que se les investigue para dónde vienen sus recursos. Hay gente que ya no trabaja, salen de un puesto y ya no trabaja nunca más en la vida. Se le pasan pachangueando. Don Fausto, vamos a finalizar. Ojalá que con una o dos palabras me pueda definir los personajes que le voy a mencionar. Lo que le venga a la mente. Leónel Godoy. Gobernador que trató de servirle a Michoacán y que abusaron sus funcionarios. Silvano Reoles. Una gente que está haciendo un esfuerzo por resolver los problemas a Michoacán. Esperemos que no lo rebase. Salvador Jara. Fenele. Víctor Tinoco. Un gobernador que dio resultados indiscutiblemente. Ahí están las obras. Yo en una de mis campañas presumí todo lo que eran sus obras. Felipe Calderón. Yo creo que le quedó a deber a Michoacán. Hizo un esfuerzo como enviar diez mil soldados en materia de seguridad. Finalmente Peña Nieto. Es un presidente que tiene muchos problemas y que ahorita lo que se requiere de los mexicanos es la unidad frente sobre todo a lo que nos va a acontecer con Trump. Muy bien. Gracias, Don Fausto Vallejo por estar con nosotros. Al contrario, Víctor. Muchas gracias, ingeniero. Se los agradezco mucho. Muy amables. Es Don Fausto Vallejo. Gracias a MiMorila.com. Gracias a Radio Fórmula. Juan Manuel en los controles. Ingeniero Lovato en la producción. Soy Víctor Americano. Hasta mañana.